Un saludo a la gente buena que sigue de boxeo. Soy Jorge Ebro, periodista deportivo de Miami y tengo conmigo a Aurelio Moreno, también periodista de Florida, y a Germán Fernández, periodista argentino, ubicado en el área de Houston. Señores, estamos aquí en la última conferencia de prensa para la pelea del sábado 14 de diciembre, la última cartelera de ESPN. Dos peleas importantes, Teófimo López contra Richard Comey, título mundial en el peso pluma y por supuesto, el que muchos consideran número uno, libra por libra del mundo, Terence Crawford, defendiendo el título ante el lituano Egidius Cavaliuskas. Vamos a empezar con la pelea de Teófimo Aurelio. Teófimo, tú has hablado mucho con él en estos días. ¿Qué te parece? ¿Crees tú que tiene un chance legítimo de desbancar al campeón? Claro que sí, tiene mucha hambre. Es un boxeador que tiene todo, tiene velocidad, tiene poder, tiene juventud y sobre todo tiene una meta que es más adelante, no solamente esta pelea contra Comey, sino que si gana esta pelea puede pelear contra los machencos, que sería la gran oportunidad de su vida. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, quizás sea una de sus últimas peleas en las 135 libras. Su idea es ir subiendo de peso, así que para darle una pelea es muy importante, está muy bien preparado y cómo no, le veo mucho chance. Además quiere decir historia, como dice usted, el primer boxeador hondureño en ganar un título mundial. En el caso Germán de Richard Comey, un campeón africano, un país con una tradición tremenda de boxeo, un hombre que tiene el título y que se ha ganado el respeto, pero que todavía no acaban de darle el mérito que merece. ¿Qué chance tiene el campeón de quedarse con el título en la mano? Yo coincido con Aurelio, yo creo que tiene una gran oportunidad Teófimo. En el caso de Comey, es que si bien es bicampeón mundial, hay que recordar eso, ya tiene 29 años. Yo creo que Teófimo, él le expresó su confianza en su pegada, pero creo que también tiene una gran posibilidad con la velocidad. Si él puede complicar a Comey con velocidad, creo que a Comey se le puede llegar a complicar. No olvidemos también que Comey es un noqueador y puede también ir a buscarlo por la vía corta. Y ahí también Teófimo tiene que, como dijeron recién en la presentación de la gente de ESPN, si va por, como en la última pelea, que buscó algunas triquiñuelas para ensartar a su rival y buscarle la forma de entrarle, se le había complicado. Fue la pelea más complicada que ha tenido el hondureño, quiero decir. Entonces, de esa forma, si se le complica, me parece que Comey sí puede llegar también y él quiere pelear con Lomachenko. Así que me parece que de esa oportunidad el africano quiere seguir demostrando que está vigente. Ese es el gran premio, señores. La pelea con Lomachenko en la primera mitad del año que viene es, digamos que, la zanahoria al final del palo. Hablando ahora de la pelea principal, y es una pelea que trae mucho morbo, porque todo el mundo habla de la acera de enfrente, y cuando dice eso es hablando de los grandes vueltas que están en PBC, porque para muchos, Crawford es el número uno, libra por libra del mundo. Él lo dijo, Aurelio, que él estaba por encima de Canelo, por encima de Lomachenko. ¿Cuánto puede frustrar a Crawford saber que todavía no está enfrentando los mejores del peso? Yo creo que ya lo demostró durante toda esta semana. Él no quería ni siquiera hablar de eso. Quería solamente hablar de su pelea este sábado contra el Mean Machine, pero eso está detrás de su cabeza. Él sabe que no puede pelear. Paquiao nunca ha querido pelear con él. Aurelio Spencer está lesionado por un accidente. Y a pesar de que muchos lo consideran el boxeador número, libra por libra, al momento, no tiene ese aura, ese carisma, ¿no?, que todavía le faltaría a él como boxeador. Sin embargo, tiene todas, todas las herramientas del mundo. Nosotros lo hemos visto, es un gran welter, un boxeador invicto. Tiene todo. Creo que todavía le falta ser un poquito más mediático. Lo habíamos hablado también de que quizás no se vende mucho. Pero sí, él tiene mucho que demostrar. Imagínate si pierde esta pelea ante un boxeador que se supone que debe ganarle fácilmente. Mean Machine, aunque él de hecho que no lo va a tomar esto a la ligera, pero de todas maneras, él tiene que demostrar, tiene que ganar, ganar con Vicente como campeón y demostrar que él es el main event, no la pelea de López y de Comi, aunque es la pelea que se da como principal. Él tiene que demostrar que él es entre los élites de la categoría welter. En el caso del iduano Germán, el iduano está invicto, es un boxeador fuerte. ¿Hay ventana para la sorpresa? ¿Hay chance para la sorpresa este sábado? Yo creo que no, de ninguna manera. Yo creo que Crawford va a tener una victoria para nada complicada, simple. Lo va a noquear y en pocos rounds. Ayer estuve participando de un roundtable en el cual el entrenador de Crawford estaba muy confiado, ya pensando en las próximas oportunidades que se le pueden presentar si pasa esta pelea, que obviamente la tiene que pasar con creces. Yo creo que no, en este caso no va a haber lugar para la sorpresa. Pues nada, amigos de LA Sport Today, no se pueden perder esta velada 14 de diciembre por ESPN, lo mejor del boxeo con nosotros aquí. Gracias. Gracias.